Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, modelo Galaxy A04e. Ten en cuenta que este proceso va a borrar tus cosas, va a borrar tus archivos y después de este proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google en la cual le vinculaste a tu teléfono. Para hacer este proceso gente, pues ten en cuenta que tus archivos se van a borrar y este proceso lo debes de aplicar de vez en cuando, si o si, para darle mantenimiento a tu sistema de Android, a tu teléfono. Para hacer esto, el teléfono debe estar apagado y vamos a ocupar una computadora. La computadora debe de estar encendida o prendida y le vas a conectar el cable de datos a la computadora y posteriormente se lo conectas a tu teléfono estando apagado. Cuando aparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón, podemos desconectar el cable. Aparece el menú recovery. Con el botón de bajar volumen, te desplazas a WIPI, Data, Factory, Reset y presionas el botón de encendido. Aquí, gente, te desplazas a Restablecer Configuración de Fábrica y presionas botón de encendido. Y comenzará el borrado o reseteo o formato de tu teléfono. En este caso, yo no lo voy a hacer porque tengo unos archivos muy importantes que no he respaldado. En tu caso, tu teléfono se te apaga. Bueno, termina y aparece nuevamente esta ventanita. Para salir de aquí, solamente presiona el botón de encendido. Listo, gente. Tu teléfono se te apaga. En tu caso, vuelve a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos sin iniciar. Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicie, se mostrará el asistente de configuración inicial. Allí te conectas a Internet y enseguida le vas a ingresar tu correo o tu cuenta de Google. La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Si de plano lo olvidaste, entonces tu teléfono ahora está bloqueado por la cuenta de Google. Y para quitar la cuenta de Google, tienes que seguir un proceso muy distinto a este para eliminarla. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este modelo y a muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los comparto, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Los métodos te los voy a compartir vía WhatsApp. Bueno, gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides apoyar al canal.